En la siguiente prueba, aprovechará el momento cinético entre portales. Si las playas de la física han dejado de aplicarse, la recomendamos crearse. ¡Bienvenidos a otra parte de Portal 2, chicos! Ya estamos, regreso más de estos episodios. Y oh por dios, ¿qué es esto? ¡Uh! ¡Qué bonito! ¿Lo tengo aquí? ¡Hola! ¡Uy! ¡Llegué! ¡Bloque! ¡Dame el bloque! ¡Bloque se fue! ¡Bloque! ¡Juanito! ¡Juanito! Ven, te voy a llamarte Juanito. Juanito, ven. Eres mi Juanito. ¿Hay un bloque? ¿Hay otro bloque aquí? ¡Hola! ¿Hay un bloque? ¡No! Ok, se cae este. ¡Pobre Juanito! ¡Pobre Juanito! Eres mío. Es mi obra. ¡Ah, sí! Bueno, chicos, bienvenidos a la... Portal 2. Parte 2. La parte 2. ¿Qué estoy haciendo? Y todavía estamos en el capítulo durmiente. O durmiente, no sé. Durmiente. Entonces... Así se llama en la parte 1. No sé. ¿Cómo yo iba ahí? ¡Ah! En la naranja. ¡Wiii! ¡Au! Hay un botón. ¿Dónde está un bloque? ¿Tengo un botón? ¿Un bloque? ¡Claro! ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahí está todo el tiempo. Haciendo nada. ¿Qué? ¿Puedo llegar ahí? ¡Bloque, tú puedes! No, no hay yo. Ah, ya pasa aquí. Ok, bloque, tú y yo vamos a volar. ¡Wuuu! ¿Eso fue divertido? Ok, está grabando. Muy bien. Ok. Espero que todos los vean y dime todos los comentarios que ustedes... ¿Qué me va a dar? Y den... Y dame... Dale like en esta parte si quieren más episodios de Portal 2. Bueno, solo hay uno. Pero ahorita voy a salir... ¡Otro! Aunque si sufre de debilidad mental, inseguridad o está irradiado, y por consiguiente el futuro no debería empezar por usted, vuelva a su primo y envíe a alguien mejor cualificado. No ayudas, pero gracias. Hablando de eso, tengo que subir el volumen porque no escucho bien. Hasta 33. Para consumar energía necesaria para los protocolos de prueba principales, se ha desactivado la seguridad. El centro de desarrollo respeta su derecho a tener dudas o cuestionar esta política. ¡Eh! ¡Hola, hola! ¡Estoy aquí! Oh, sí, él es nuevo. ¡Genial! Encontraste una pistola de portales. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Esto prueba que en la fin de cuentas la gente con daños cerebrales son los auténticos héroes. ¿No es así? Sí, we can, como sea. Abre un portal en esa pared detrás de mí y nos vemos al otro lado de la sala. ¿Sí? Escucha, tengo que contarte algo. Ok. Es bastante serio. Ok. Me dijeron que jamás, jamás, jamás me desconectase del Israel de gestión o moriría. Ok. Pero nos hemos quedado sin opciones. Así que prepárate para acogerme, ¿vale? En el remoto caso de que no muera en cuanto me desenganche. Ah, sí, porque ya estoy grabando. Ya, dime. A la de tres. A la de tres. Uno. Dos. Tres. ¡Alto! ¡Demasiado alto! ¿No te parece? Ajá. Parece que a la de tres me da demasiado tiempo para pensar. Vamos. Yo te cacho, yo te cacho. ¿Lista? Uno. ¿Qué? No. No. Estoy muerto. No estoy muerto. Ja, ja, ja. Enchúpame a esa toma de la pared, ¿vale? Te enseñaré a la pared. ¿Cuál? Ah, ese. Ok. Sí, no puedo hacerlo si estás mirando. ¿Por qué? No, bromeo. ¿Te puedes dar la vuelta un momento? Está bien. Vale, ya te puedes dar la vuelta. Ok. Ah. Panel secreto. Quería bien. Ah, Weakley. No puedo ser misterioso, eh. Es un misterioso. No te puedo soltar. No te puedo soltar, de hecho. Qué bonito. Fíjate, sin un raíl que nos marque el camino. Es genial. Podemos ir a donde queramos. Ahora, ¿qué lo pienso? ¿A dónde vamos? En serio, deja que me orice. Ay, ajá. Mejor sigue el raíl. Oh, no. Sí, hola. Nos marchamos. No les mires a los ojos. Ok. Gracias, no hace falta. Pero gracias. No pares, no pares. Ok, ok. Uy, ¿por qué no quiere que hable esa cosa? Se ve... Se ve raro, pero... Ah, pero los ojos... ¿Por qué... ¿Por qué Weakley no quiere que vea los ojos de esa cosa? Quiero saberlo. Espera. No es una cosa. ¡Es una torreta! Oh, ¿se acuerdan del video que... Alguien mató mi torreta? Bueno, murió mi torreta. O... Torreta. O como le llamo. Murió y después... Hay una torreta de ahí. No sé si es mío. No sé. Aunque no, Wiggly. Relájate. ¿Qué? Ahí está. Qué creación más abominable. En serio. Una auténtica psicóloga. ¿Sabes quién acabó con ella? ¿Quién la destruyó al final? No vas a creértelo. Un humano. Lo sé. Yo tampoco me lo había creído. Aparentemente el humano escapó y no se le acuerdo a mí. Durante mucho tiempo no ocurrió absolutamente nada. Y, en fin, ahora estamos nosotros aquí escapando. Esa es más o menos toda la historia. ¿Estás seguro que un humano se escapó? Espera. Ah, no, 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 no. Ok. Salta. Ahora que me fico bien. Hay bastante distancia, ¿no? Ok. ¿Sabes qué? Salta. Tiene resortes en las piernas. Sin embargo, en los brazos no. Tendrás que depender de tu fuerza de humano para mantener sujeta la pistola y, por extensión, a mí. Sí. Agárranos con fuerza. Sí. No he salido volando. Sí que me has agarrado fuerte. Gracias. Estamos bien. Ha sido tremendo. Ni me digas. Acabo de mirar abajo. ¿Qué? No lo recomiendo. Lo he vuelto a hacer. ¿Qué miras? Oh, el suelo terrífico. La sala principal de interruptores. No puede ser. Puse un interruptor que diga... Chicos, ¿cuántos? ¿Cuántas palancas? No te interesa nada más. No toques nada. 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 No toques nada más. No toques nada más. No toques nada más. Will. Will, tú míralo. Lo ves por algún lado? Yo no te voy a hacer nada más. Tú eres. Tú muéscalo. Es mi robot. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Will. Ah, alter. ¡Porque no! Es una torácica. Es una torácica. No. Es una torácica. No. Oh. ¿Vickly? ¿Vickly? ¿Estás bien? Esa música. ¿Esa música? Esa música. Sí. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. ¿Vickly, qué haces? Oh, por Dios ¿Cómo que tranquila? No soy mujer Olvídalo ¡Espera! ¿Está atacando? No, vale Escapo ¡Vamos! Este me da un poco miedo ¡Hola! ¿Eres tú? ¿Cuánto tiempo? ¿Los ojos? ¿Qué naranja? ¿Es una naranja, ojo? ¡Espera! ¡Espera! ¿Claros? ¡Claros, no! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa si es Wiggly? Todos dijimos cosas que acabarías lamentando Wiggly, no tengas miedo ¡Oh, al final! ¡Ya está muerto! ¡Wii! ¡Pobre Wiggly, ya murió! ¿Dónde vas a llevarme? ¡Monstruo! ¿A dónde me llevas? ¡Espera! No me llevas ahí No, no Bueno, chicos, dejamos la próxima Y gracias por ver el prota 2 ¡Aaah! ¡Aaah!